Gracias, buenas tardes. Tengo alguna pregunta y si me puede responder mi compañero Aldana. Están solicitando que no haya cobros en ninguna de las canchas, pero veo que le ponen una particularidad a menos que sean con fines de lucro, porque evidentemente están ganando un dinero. Curiosamente, y salvo que hayan cambiado las cosas, habría que investigar, porque, por ejemplo, el Beto Ávila es del municipio de Benito Juárez y estoy seguro que se lo da en gratuidad a los tigres, además de alguna otra cosa adicional. Y para el caso del estadio de fútbol, no es Cancún 86, este otro, el Andrés Quintana Roo, desde hace tiempo, no sé si ha cambiado, se les pagaban las instalaciones, no las instalaciones, el recibo de la luz. Y seguramente quienes usan la cava pueden pasar ahí a horas posteriores a su entrenamiento y están las luces prendidas. Me refiero a que es loable, por supuesto, quienes hemos practicado el deporte y hasta los que no debemos impulsar la gratuidad de las canchas. La gente, hay no solo las personas que cuidan porque entran a vandalizar y los mismos vecinos se autoayudan, se cuidan, poniendo a algún responsable para este y para lo otro. Y organizan, porque si no, pues también todo el mundo va a entrar a la misma hora. Eso no me refiero. Yo coincido con ustedes en que no se debe de cobrar. Pero hay que revisar entonces ese tema, porque es una contradicción a todas luces. Gratuidad para los equipos profesionales y cobro para los ciudadanos. Entonces esto se viene haciendo y son bastante, bastante dinero. Primero, el deporte amateur, vayan a ver las canchas, los campos. Te lo digo porque uno de los compromisos que hizo el Andrés Quintana Roo, por ejemplo, fue el mantener la pista de Tartán. Tan luego entró el Atlante, dejó de prestar ese servicio a la gente que lo usaba, se deterioró la pista de Tartán y tuvimos que hacer una en el Toro Valenzuela, que se llama, como nuestra famosa corredora hoy de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. Es decir, el deporte profesional es con fines de lucro. Y si no tiene la capacidad de pagarlo, pues que no haya. Pero no tiene por qué el gobierno sufragar deporte profesional con altos, altísimos sueldos de los jugadores y las canchas de fútbol llanero, las canchas de básquetbol sin tableros, sin aros. O sea, yo creo que deberíamos trabajar también en esa absoluta contradicción. Gracias.